En esta tercera parte del tema quinto, vamos a entrar a algunos de los grandes creadores de nuestro tiempo, Bill Viola o Lozano Hemmer, que están trabajando con las últimas tecnologías desde tiempos muy pioneros. Bill Viola ha estado en el origen mismo del uso de las nuevas tecnologías y ha ido evolucionando con ellas, hasta el punto de que incluso se ocupa de hacer con videojuegos, obras de arte. Lozano Hemmer trabaja junto a los centros de investigación tecnológica más punteros. Él está siempre a la última en las tecnologías que van surgiendo para incorporarlas a sus proyectos, artísticos. Proyectos artísticos que muchas veces son en un museo, como es este caso, o otras veces en la calle, creando espacios urbanos, pero espacios que hacen que el colectivo tenga que participar, que convocan para un performance, para un momento único que hay que vivir. No se puede reproducir, aunque efectivamente después podemos disfrutar viendo sus vídeos, de ellos, pero la sensación de estar allí es absolutamente única. No se puede reproducir. De alguna forma, el aura está recuperada cuando estos acontecimientos se producen y cuando uno va a participar en ellos. Puedes estar a través de internet viéndolos también, pero nunca vas a tener la misma sensación. Lo que hace Lozano Hemmer es trabajar con todas las formas sensoriales posibles y la interactividad está en toda su obra. El pulso, por ejemplo, activa esas bombillas. La misma sombra nos mira y nos habla, nuestra propia sombra, en muchas de sus obras. Ha introducido el sol dentro de un espacio sagrado, una iglesia recuperada para una instalación distinta, pero que tiene que ver con las fuerzas naturales, con las energías. El sonido es un tema que le interesa muchísimo, cómo nuestra voz va transformando el espacio en el que nosotros nos estamos moviendo. Lo mismo, Bill Viola, en toda su obra, incorpora todos los elementos sensoriales. El sonido es fundamental. No puedes hacerte cargo de la potencia de esta obra, por ejemplo, si no estás en el lugar, en el museo. De hecho, ambas imágenes se proyectan sobre la misma pantalla, una en un lado y otra en otro. De modo que cuando giras alrededor de ella puedes experimentar la sensación de fuego y la de agua. Y el sonido es similar. La destrucción con el fuego y la destrucción con el agua es similar. Y ambas fuerzas, el fuego y el agua, son también fuerzas benignas. El fuego, lo hemos visto en Prometeo, es el origen de la civilización y el agua es el origen de la vida. También son destructivos si se producen en exceso, como todo. Bill Viola investiga todos los lenguajes. Desde muy pronto investiga el vídeo, el documental, y rodó la muerte de su madre. No sabía por qué, es como que necesitara hacerlo. Y después lo incorporó en un famoso tríptico que colgó por primera vez en una iglesia, por eso se llama Nantes Triptik, en la iglesia de Nantes, en Francia, y en el que aparece un parto en directo, la muerte de su madre en directo también, y en el centro una sensación de estar insumergido, que él experimentó siendo niño cuando estuvo a punto de ahogarse, pero a la vez experimentó una emoción profunda de algo que tenía que ver con la inmortalidad, con la sensación de eternidad y de placer absoluto. Y eso es un poco la esperanza que él intenta transmitir en sus imágenes. Es interesante que Bill Viola se enfrente a estas grandes cuestiones con las nuevas tecnologías, como antes lo hacían los grandes maestros, los grandes maestros de la pintura en los que él se inspira. En su magnífico vídeo, El ojo del corazón, The eye of the heart, la obra completa de Bill Viola, en el que él va contando todos sus proyectos, se puede conseguir a través de arte, aunque no es fácil y es bastante caro, pero es un vídeo maravilloso que vale la pena ver, donde él va contando hasta The Passions, que es el último proyecto que se hizo cuando se rodó este vídeo. The Passions está analizando las pasiones humanas y lo está haciendo de un modo totalmente delicado, sin, digamos, interferencias ideológicas de ningún tipo. Hay un texto en el que yo comparé y puse las diferencias y las características en común que puede tener la pasión de Gibson y The Passions, que fueron dos proyectos realizados a la vez. Un proyecto para las masas y claramente con una metodología muy del cine de Hollywood, en el que todo se te da ya dicho y masticado, sin dejarte mucha libertad, y el otro producto para una audiencia mucho más, digamos, elitista, podríamos decir, pero entendiendo el tema de la élite como una audiencia que se exige, que tiene que ir al museo y no se queda en casa viendo la televisión sin más la comodidad del zapeo, sino que te exige ya el ir ahí y el participar de unas emociones profundas, fuertes, que todos podemos sentir. Veremos las diferencias y las similitudes. Muchos de los trabajos de The Passions se exponían en forma de una superficie megaplana, de altísima definición, como si fuera un cuadro suspendido en la pared, como si fuera un óleo, o en este caso sobre la mesa, como si fueran dos fotografías, un díptico, que se mueven. Esta es la diferencia, porque vamos viendo que el movimiento se ha incorporado a lo que tiene calidad de óleo, y de hecho se compara constantemente la obra de Bill Viola por las calidades con la obra de los grandes maestros, en los que él se inspira para analizar las pasiones humanas, por ejemplo. Sobre todo habla de Giotto, y hemos visto que Giotto es una revolución, puesto que Giotto introduce la narración dramática en la historia de la revolución de las imágenes, y a partir de ahí el movimiento, lo cinematográfico, estaba ya anunciado. Todo ese drama de las pasiones estaba en él, y pasa después por los grandes maestros del 480 y del 580, cuando ya el cuadro se convierta en una realidad tridimensional, lo sabemos, que imita la ventana, y se vaya moviendo, incluso algunos de los bocetos del barroco incluían estas poses distintas que Bill Viola hace que se muevan. Todo esto hay que captarlo en directo. Por supuesto el tema de la sombra, que hemos visto, que a él le interesa muchísimo la imagen que se hace a sí misma, y desde el pixelado va surgiendo, o otras referencias a cuadros del pasado, este es un momento mágico en el que se produce la resurrección, o incluso la televisión puede ser una inspiración para algunas de las obras de Bill Viola, o que recuerdan también a la pintura de los frescos de las vidas de los santos. En el siguiente capítulo veremos una síntesis de todas estas cuestiones que han ido saliendo.